Panes, panes Panes, panes Panes, panes Panes, panes Hasta panes Panes, panes, panes Nosotros vendemos pan tipo sope, digamos parecidos Tenemos de jamón, de chorizo de huevo, de atún El costo es de 1.25 Y comenzamos a trabajar desde la una y media de la mañana hasta las 5 y cuarto y luego llegamos al puesto a las 5 y media hasta que dura el tráfico, puede ser entre las 8, 8 y media, a veces 7 y media todo varía según el tráfico Bueno, la verdad que a mi me gusta vender los rastapanes porque no se, se siente un poco la diferencia no solo vendo un pan, también doy una sonrisa también doy un puño para cerrar como el trato con las personas como sea chico, chica abuelo, niño es como que hay vínculos pues, porque no es solo vender, también es como conocer a las personas pues, una sonrisa aunque no te compren pueden cambiar las cosas de ellos pues, para mi eso es lo más importante pues y la energía pues, yo creo en Dios y en el universo y la actitud pues son las 3 cosas que tengo a la mano para poder hacer todo esto, y ahí estamos con todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!